Buenos días biciclistas, bienvenidos un jueves más al canal de Alforador Vice Como veis en el vídeo de hoy subimos en funicular, por cierto es un flashback, es un vídeo antiguo Para los que nos vean con ropa de invierno, es la primera ruta del señor X como veis en el título Estrenando su lapier hace ya unos cuantos meses Pero bueno, os voy a comentar un poquito esta ruta Subimos en funicular hasta altura de Vallvidrera Y para enlazar un montón de trigaleras seguidas ya que con esa bicicleta hay que probar trigaleras Fuimos hasta el Dragon Khan, lo hicimos y fuimos hasta la secreta Volviendo a subir a Vallvidrera y como veis me pegué una hostia que no puede faltar en ningún vídeo Porque la verdad que la secreta no me acaba de gustar Me gusta incluso más Observatory que es más difícil Pero no me gusta la secreta por esos cambios de desnivel brusco que hay Supongo que los que sois de la zona lo sabéis Pero bueno, hicimos lo que pudimos a una velocidad moderada Y el tramo final súper técnico Se animó el señor X al tener la Punta Mike nueva Y ahí tenéis que se metió una hostia que fue leve y graciosa Porque nos hizo daño Pero la verdad que muy divertida Supongo que la estará viendo y se recordará de lo que pasó Que la verdad fue una caída no torpe porque es que esa zona es muy complicada Por la izquierda parece más fácil pero hay un árbol maldito ahí mal puesto Y por la derecha hay que hacerlo y como veis se metió el golpe porque no hay mucho sitio Aquí en este tramo final no hay mucho sitio para encalar y yo estaba obsesionado en que lo quería hacer Y tras muchos intentos que duraron como 10 minutos Que no os los pongo por supuesto Pues conseguimos encalar y hacer ese pequeño escaloncito Después de la secreta queríamos coger escaleras que van de la mano Y como os digo desde arriba de vidriera hasta abajo trialera Hicimos este enlace, ahí hay un punto muy estrecho que hay que tener habilidad para pasarlo Y al acabar ese atajito vamos 50 metros más hacia adelante Y tenemos trialera escalera Que la verdad trialera escaleras aquí era la segunda vez que lo hacía Pero ya la he hecho unas cuantas veces y la verdad que le estoy cogiendo el puntillo Me está gustando a niveles que no me esperaba tipo Dragon Khan en sus tiempos Y la verdad que es una trialera súper interesante A la que quiero venir a hacer a tiempo pronto, ¿por qué no? La verdad que esas escaleras que hay me gustan Le dan el frenesí, la emoción de cualquier otro tramo técnico con cualquier cortado Porque esas escaleras te ponen en pendiente, te ponen en tensión Y te proporcionan esa adrenalina que todos buscamos cuando hacemos mountain bike Pero bueno, como veis Aquí está el tramo 180 que vamos a hacer una comparación Señor X, giro de 180 grados Y ahora os pongo otro flashback aún más antiguo De haciéndola por el maestro Lucas Que por cierto lo vais a ver pronto en un vídeo No os adelanto más, pero tiene que ver con mi caída Donde me rompí los nudillos Como veis, uno lo hace girando Y otro lo hace como se tiene que hacer, con brinquitos Y otros como yo, que ni lo hacemos girando ni saltando Porque no nos atrevemos Pero bueno, final de trialera escaleras Y subimos hasta trialera raíces Donde en esas épocas buscábamos tiempo Ahora ya señor X, ¿no? Porque casi se parte la cara Os dejaré el vídeo por aquí Por si alguno no lo ha visto o no se acuerda Y él ya tiene un poquito de miedo Por cierto, ahí pasamos por el punto justo Donde se cayó Pero bueno, acabamos trialera raíces Y una pena que no hay aquí Hay trialera Cosmo Caixa Que baja hasta abajo Pero luego te deja en medio de la ciudad Total, ¿qué pensamos? Hacemos el camino de las aguas de vuelta Volvimos hasta la plaza Mireya Como vais a ver Incluso cogiendo atajos ahí Como veis En el medio del camino de las aguas Que hay pequeños tramos trialereros Llamémoslo así Y bueno, llegamos al sector de plaza Mireya Que lo preferíamos a trialera Cosmo Caixa Pese a tener que hacer todo el cami de las aguas de vuelta Hicimos el sector de plaza Mireya a tope Y fue Pues la verdad que fue bastante bien, ¿no? Porque ya sabéis en este tramo Que es realmente sencillo No es muy complicado Pero lo que sucede es que cogemos velocidades muy elevadas Y oye Pues corremos riesgos Porque hay que controlar Caerse a estas velocidades Puedes hacerte mucho daño Y puedes no contarlo No exagero Son velocidades de 50-60 km hora Y al final hay un giro ahí Que como sabéis alguna vez Se me ha salido incluso la rueda de atrás Pero bueno chicos Yo me despido Nos vemos el jueves que viene Espero os haya gustado Este flashback Adiós Adiós